¡Es hora del show! Enemigo a la vista. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Primera serie! ¡Asesinato triple! When one opportunity closes a door, you can just bust that door back open. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Primera sangre Ayuda 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 Asesinato doble Asesinato triple Asesinato doble Asesinato doble When one opportunity closes a door, you can just bust that door back open. Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble ¡Suscríbete! ¡Ayuda! Enemigo a la vista. Enemigo a la vista. Asesinato doble. Micrófono, por favor. No, 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 no. Habilidad en enfriamiento. ¡Suscríbete! ¡Vex! ¡Avacinato doble! ¡Ayuda! ¡Avacinato doble! ¡Aquí hay recursos! ¡Vex! ¡Vex! Primera sangre 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 Primera sangre